bienvenidos a otro nuevo vídeo el día de ahora este va a ser un poco diferente nos tuvimos que ir como ven rentamos una trailita y eche unas cositas allí este espero que les guste este vídeo este no se olviden de suscribirse este danos un like se dejen sus comentarios gracias a los que están dando sus comentarios buenos comentarios y este a los nuevos suscriptores que están suscribiendo y este espero que les guste este vídeo si quieren ver lo que está en esta trailer sigan viendo este vídeo y este ya cuando llegamos al destino donde necesitamos llegar este les enseñamos lo que está dentro de esa trailer que quédense mirando y este y ahorita nos vemos en un rastito y i 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 estamos aquí, en el país y Daniel va a hacer un gran turno need to talk to spanish estamos aquí, en el país en el rancho en el rancho ¿qué rancho? ¿rón? ¿rón? ¿sí? ahí lo vi ¿sí? bueno, hay que manejar aquí en la noche que no todo esto era la pura tierra de la pura ¿la pura? ¿sí? sí pensaba que estaba en tierra no, no, no estaba en el rancho en la marsh ¿cómo estás pasando por el país? es porque el río cada vez que yo llamo me, mi papá viene a trabajar ¿qué es el niño? ¿qué es? ¿Cómo se ve la casa? Me parece que hay que verlo ¿Puede que hay que ver las calles de ruellas? Me he grabado Mira esa calcación Vean, ya no sé si no te quiero Ahí veo en el Big Shot To the park, no te quiero Y esta casa también ¿Y cuánto? ¿Qué tan paredes está? ¿Cuánto paredes? 5 minutos todavía ¿5 minutos? Sí Parece que andamos en el rancho ¿Cuánto paredes? ¿Cómo se ve esto? ¿Ven que vamos a ir frente a la natación? ¿De acuerdo? Sí Seguimos que lleguemos a nuestro destino ahorita le explicamos vamos a decirle por qué tenemos todo esto aquí y 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 viven ellos acá como en un rancho así está bien grande y nos preguntaron verdad nos pidieron que si les podíamos traer las sillas y los el moonwalk y la big tent y las mesas y por eso nos venimos para dalas y por eso rentamos el el yuho y por eso lo rentamos para para poder echar todo y nos venimos ahora es viernes nos venimos el viernes y vamos a bajar todo y vamos a armar la la tent la carpa y ya mañana va a ser la fiesta soya soya so por eso estamos aquí ahorita les vamos a grabar un poquito de como de como armamos la tent y todo soya so si estás viendo este video no dejes de suscribirte y dale un like y muy próximamente vamos a tener muchos más videos soya ahorita nos vemos y 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 estamos en el siguiente día ayer ya no les pude grabar mucho porque estuvo haciendo un aire demasiado aire y estuvimos batallando para armar la carpa y hasta ahora la mañana la pudimos terminar y deja les enseño en el negocio que tenemos rentamos este mesas y sillas y trampolines deja les enseño lo que ojo el trampolín es en la carpa que batallamos estamos escutando la sombra aquí es donde estamos con mi tía así es como está cerrado en la circunstancia un poco todavía de aire bueno pues eso fue lo que les queríamos enseñar esto es lo que rentamos aquí está la trayectoria donde me traje todo aquí está el asiento de la quinceñera ok ya estamos de regreso al hotel este ya les enseñamos un poco lo que rentamos y este ya no aquí les voy a terminar el vídeo porque mi tía me dijo que si le podía grabar la quinceñera y este voy a tener que estar usando esta cámara y otra cámara para poder tomar fotos y vídeo y este y a ver si puedo grabar un poquito para lo que miren lo que es la fiesta y este nos vemos en el próximo vídeo no se olviden de suscribirse dale su like y dejen su like y dejen su comentario y nos vemos en el próximo vídeo nope m 2 a a m 8 e a ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva!